Es un grave problema, lo único que hemos pedido ya nos ha sucedido varias veces, les hemos pedido a estas empresas que nos informen, ya sea por escrito o verbalmente, qué es lo que van a hacer, dónde lo van a hacer y con qué equipo lo van a hacer. La última que tuvimos, usted lo supieron, fue bastante grave ahí en el paso del Águila y pues por falta de ellos de conocimiento dónde iba la línea, si nosotros por falta de saber qué iban a hacer, pues ahí tuvimos un problema ahí de un daño a la línea de conducción de 12 pulgadas. ¿De su beca sin agua? Pues dejó a 12 colonias sin agua, que afortunadamente tuvimos que actuar rápido nosotros, entre 4 horas, 3 horas, tuvo la reparación hecha por parte de nosotros. Claro, ellos tuvieron que pagar una multa, tuvieron que pagar la reparación, pero no es necesario llegar a eso, si nosotros tenemos la información de qué van a hacer, dónde lo van a hacer y cómo lo van a hacer, nosotros mandamos que entes supervisores a que les digan dónde va la línea de conducción. Con la imagen de Roberto Fuentes para Errase, que informó Enrique Hurtado.